Hola a todas y a todos, soy Ángel y os voy a enseñar el ejemplo de hacer una transmisión de datos entre dos arduinos vía inalámbrica. En este caso utilizaremos un sistema que es el de radiofrecuencia. Mucha gente oye el tema de Bluetooth, Wi-Fi y demás. Una cosa un poquito más sencilla sería el poder utilizar el emisor que podemos ver en la tienda BricoGeek por 580€, masiva, que es un emisor de 434 MHz. Muy bien, junto con este, tendríamos que utilizar un receptor que sería, en relacionados, sería este. Bien, 690€ masiva y lo que haremos es conectar estos dos elementos entre dos arduinos y que se comuniquen vía radio. Bien, pues con la información que nos da BricoGeek, este dispositivo tiene una librería, podemos usarlo sin librería, pero en este caso usaremos la librería, y luego un código de ejemplo. Luego tenemos aquí el dataset del equipo y un pequeño tutorial. Bien, este sería, digamos, el código de ejemplo que nos facilitan, en el que tenemos parte de la transmisión, que empezaría aquí. Hasta aquí, y aquí sería el código de recepción. Como está todo comentado, simplemente tendríamos que comentar, descomentar esta línea y descomentar la anterior. Y, por supuesto, borrar, si queremos, todo esto aparte aquí del receptor y cargarlo en el Arduino. Bien, y la parte del emisor, exactamente lo mismo. Como tendríamos el emisor, perdón, del receptor que tenemos aquí, descomentaríamos la línea y todo esto lo pegaríamos en el código. Bien, este sería, digamos, el dataset del equipo, en el que podemos ver sus características. Velocidades, tensiones, distancias y demás. Y el pineado que habría que realizar tanto en el emisor como en el receptor. Bien, aquí luego un poquito más abajo tendríamos un esquema básico de transmisión y recepción, como cablearíamos el emisor. Este es el emisor, con su alimentación y datos, y una antena que podríamos llegar a colocar. Y este sería el receptor, con sus alimentaciones, el cable de datos. Bien, y luego un poquito más abajo nos explica un código muy simple, muy simple, para microcontradores PIC y para microcontradores Arduino. Aquí no utiliza ninguna librería, simplemente es la emisión de un dato que va subiendo hasta 255 y el receptor lo va a ir registrando. ¿Vale? Podemos aquí luego leer un poquito más sobre el equipo y demás. Bueno, vamos al meollo de la cuestión. Lo que he realizado es coger el código de la librería y pegar el receptor, la parte de código que es simplemente receptor. Hay que tener en cuenta una cosa, la librería funciona con la versión de Arduino, la 0022. No utilicemos la 1 o 101 porque no funciona, no compila bien. Es una rabia porque hay algunas cosas que se quedan un poco obsoletas y tienes que tirar un poco con esas dos versiones. Y aquí lo que he lanzado ha sido la consola de puerto serie para ver exactamente qué datos nos podrían salir por el puerto serie. No es nada útil porque simplemente nos da que ha hecho un setup, que ha hecho una configuración del emisor y nada más. No se ven los datos que se emiten. Si leemos un poquito el código, sí que lo que veremos es que podemos mandar con unos pulsadores conectados al pin 8, 9, 10 y 11. Podemos mandar cuatro datos y que cada vez que lo enviamos se va a encender el LED número 13 que es el que está integrado en placa. Bien, pues dicho eso, os enseño ahora en otro ordenador lo mismo. Aquí he utilizado la misma versión de Arduino y aquí he pegado la parte de recepción, que hace lo mismo. En vez de coger y utilizar pulsadores, se conectarían en el pin 8, 9, 10 y 11 unos diodos. En este caso no lo voy a usar porque ya en el propio código va indicando que cada vez que va recepcionando algo va a ir encendiendo el LED interno del número 13. Bien, y aquí sí que tenemos un setup, aquí tenemos la consola donde ha hecho un setup al conectarse. Y aquí sí que veremos cómo va recibiendo este 1, porque ahora os enseño un poco el esquema. Yo he utilizado dos arduinos nano, concretamente, saco aquí, este arduino. El tema es que esta es la versión 2.2, yo estoy usando la versión 3. Tiene un microcontrolador un poco más potente. Y bueno, aquí podríais ver todo en la página, digamos, de Arduino CC. Documentación sobre el equipo, qué tiene, características y demás. No me quiero enrollar mucho. Y vamos al meollo. Bien, lo que he hecho ha sido es seguir el esquema del emisor y del receptor. Los he conectado, digamos, a los dos ordenadores. Y lo único que he hecho ha sido es, en vez de cablearme todo, simplemente he cableado, digamos, un pulsador. Que va conectado a la entrada número 8. No se ve muy bien, no me enfoca muy bien, pero bueno. Es la entrada número 8. Entonces, desde masa sacamos una resistencia. De la resistencia vamos al arduino. Bien, entonces, cuando emitimos, veremos que el LED número 13, que es este de aquí, que parece que está encendido, no está encendido. Cuando pulsamos, se enciende. Y estamos enviando ese dato por el transmisor a través de esta antena. Es algún cable, simplemente. No es necesaria, pero bueno, por si acaso, la he colocado. A lo mejor luego para más distancias habría que necesitarla. Y luego aquí está la antena, el cable de antena, el que tiene el receptor. Y aquí tenemos el arduino de recepción. Entonces, yo cuando emito, lo recibe. Además, ¿por qué parpadea el izquierdo? Parpadea porque hay un tiempo de secuencia, o sea, continuamente leyendo. Bien, entonces lo podemos ver aquí. Voy a cerrar la consola. Y la voy a volver a abrir. Para que lo veáis limpia. Bien. Entonces yo cuando pulso una vez, en el reflejo me lo veis. Si yo pulso, se ve un go. Pulso, y ahí son las lecturas. Si yo dejo pulsado, todo unos, 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 unos. Pero bueno, aquí podéis ver que funciona. Tenemos un emisor, un receptor totalmente básico. Luego ya es trabajarnos un poquito más el código en que queramos meter más elementos, no un pulsador, sino un servo, un potenciómetro, en la entrada o en la salida, digamos en el emisor o en el receptor. Bueno, chicos y chicas, espero que os haya gustado y que os anime un poco a utilizar un poco la radiofrecuencia. Venga, hasta luego.